Música Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, un programa de la Televisión Bepertina Nacional Un gran placer, un honor compartir la jornada de este lunes 7 de agosto con todos ustedes En compañía de Elías Ruiz Matuk Buenas tardes, don Freddy Sandoval, buenas tardes amigos televidentes Así es, hoy es lunes 7 de agosto del año 2017 Muchas informaciones que compartir con ustedes Primero, una aclaración Elías Porque la gente me preguntaba, doctor Salazar, ¿qué es lo que le pasa? Digo, no, el doctor Salazar estaba de vacaciones Vino y ahora me voy yo de vacaciones Y entonces estamos en el tren con Elías Con el asunto, pero el doctor es de esta casa Claro que sí, claro que sí Varias personas me han preguntado cuando no lo veían la semana pasada Y ahora se lo anuncio otra vez porque alguna gente no lo ve un día pero no ve otro El doctor va a estar aquí como siempre Mucha noticia al día Muchas informaciones, tanto en el ámbito nacional como en el internacional En el ámbito de lo que tiene que ver con, por ejemplo, la educación La semana antepasada El presidente Danilo Medina Dio a conocer un decreto presidencial Sí En el que daba Unos cientos de profesores y maestros Que fueron pensionados Con altas sumas 80 mil, 60 mil Porque es que los maestros ahora ganan buen dinero Exactamente 40 mil pesos ¿Qué pasa? Que ahí llegaba Se habla de que ahí llegaba a los mil y tantos Por eso dije cientos De maestros y profesores Salieron en ese decreto presidencial Pero ¿Qué pasa? Que posteriormente, una semana después Ya, finales de julio Comienzan a cobrar los maestros Y muchos de ellos no están en nómina Y están trabajando normalmente En sus aulas Y dice Pero ¿Y por qué no estoy cobrando? Va al cajero No encuentra su dinero Va al cajero otra vez Y dice Pero ¿Y qué es lo que pasa? Y se Ha reunido un grupo de maestros y profesores Que están laborando Que están pensionados Sin darse cuenta Y muchos De los que Pedían su pensión Todavía siguen en nómina En el Ministerio de Educación Entonces, ¿Qué pasa? Por eso es que el ministro dice Está dilocada en un 40% La nómina de los maestros Exactamente ¿Qué pasa? Que el presidente de la Asociación Dominicana De Profesores Se reúne con los maestros Y los profesores Y le dice Vamos a buscarle una solución a esto Vamos a hablar con el ministro de Educación Vamos a ver qué es lo que pasa Y el ministro de Educación La semana pasada dice Estamos revisando la nómina Porque también hay muchas personas Que no trabajan Y cobran en la nómina De educación Y eso fue lo que explicó En esa ocasión El ministro de Educación Andrés Navarro Ahora mismo Lo que está ocurriendo Precisamente Es la admisión De el ministro de Educación Andrés Navarro Y es la portada Del periódico nacional En el día de hoy Ojalá pudieran ustedes colocarla Está en digital El periódico nacional Dice el ministro de Educación Andrés Navarro Que de 90 mil profesores 35 mil ejercen en escuelas diferentes A las que están nombrados Es un desorden Entonces hay una situación De deslocamiento De la nómina Y entonces dice El ministro de Educación Como bien señalaba don Freddy Que el 40% No está en el lugar Donde dice está la nómina Entonces Hay que recordar Que dice el ministro Estamos hablando De una distorsión De unas 35 mil personas Ahora Yo te voy a decir una cosa Elías Yo confío mucho En el arquitecto Navarro Que está Calificado Como uno de los mejores Gerentes Que ha pasado Por la administración Pública Yo también lo digo Cuando él llegó A la cancillería Ahí había un desorden Sí Pero un desorden Grande Yo recuerdo Que gente Que estaba nombrado En tal embajada En tal consulado Que nunca había ido Que no se yo Que cuantas cosas Pero un liazo Y ese hombre Sin hacer bulla Mire Comenzó a desmontar aquí A ajustar aquí Cuando él salió Mira La cancillería Que encontró Miguel Vargas Maldonado La dejó ordenadita Saneada Sí O sea que en educación Como son distorsiones Que un maestro Que está trabajando En una escuela Está dando clases En otra Un maestro Que tiene un nombramiento De tal cosa Y cobra otro Sí Exactamente O sea Eso se resuelve fácil Cuando hay gerencia Sí Yo creo que sí Y lo más importante De todo esto es Que el ministro de educación A mi modo de ver Al admitir la situación Y darla a conocer A la opinión pública Está diciendo Que el 50% Del problema Está resuelto Sí Porque a medida Que usted admite La problemática Y le busca la solución Pues entonces Prontamente Esperamos nosotros Esto pueda ser resuelto Fue un trabajo De unos 6 meses Dice el ministro De educación Y el trabajo De auditoría Hay procedimientos Regulares Dice el ministro De educación Pero también Puede tener Hallazgos De irregularidades Y en este caso Se verificó Dice también El ministro De educación Andrés Navarro Que muchos docentes Están laburando En las escuelas Donde No estaban Registrados Navarro También Afirma Que recibirá Hoy El informe De los auditores Sobre los 5.687 Maestros Que fueron Bloqueados De la nómina Del ministerio De educación Y que fruto De eso El pasado mes No les fue Posible Cobrar Con lo que le hablábamos El editorial De Tele Radio América Se refiere Al tema Muy atinado Y cayó En buena coyuntura Porque da luces Sobre el problema Y como debe Abordarse O sea que Una vez más En la nota editorial De este medio Se hace un aporte De cómo Abordar un problema Como mira A su solución Si Siempre En los editoriales De Tele Radio América Puntuales Con relación A los temas De la palestra Y en el caso De los maestros Y el ministerio De educación Es un tema Que debe llamar Mucho la atención Porque se trata De el sector De la Valga la redundancia Del sector público Que Más presupuesto Tiene Actualmente En la nómina Pública Estamos hablando De que De casi la totalidad De el presupuesto Nacional Una gran parte De ese pastel Del presupuesto Está dirigido A educación Recuerden ustedes Que La marcha Y las Manifestaciones De los colores Amarillos La petición Del 4% Pedía El 4% Del producto Interno Bruto El 4% Del producto Interno Bruto Lo que significa Aproximadamente Un 16% Del presupuesto Nacional Más o menos Así Lo calculan Los economistas Y estamos Hablando De 129 mil Millones De pesos Que están Destinados Precisamente Al sector De la educación Por lo tanto Se trata De un sector Muy importante En el manejo De la economía Nacional Y por eso Uno tiene que estar Atento A todo lo que Sucede En este sector Mira Elía Amable televidente Desde la reunión Del comité Político Del partido De liberación Dominicana El pasado lunes 31 Yo he visto Como Un activismo Que no es propio De ese partido Que durante mucho tiempo Estuvo aletargado ¿A qué me refiero? Esa reunión Fue el lunes 31 Pero El miércoles 2 El presidente Danilo Medina Se reunió Con los presidentes De los partidos Aliados Que nunca Lo había hecho Que lo comentamos aquí Y fue una reunión Interesante A partir de eso Nunca se había hecho Danilo no había hecho Mucho caso A los aliados Y esa gente Salió muy contenta De la reunión Y ahí se habló De muchas cosas En su mayoría Política Se designó Un coordinador Y el presidente Le prometió Reunirse individualmente Con cada uno De ellos En su oportunidad Bueno Después de eso El fin de semana Recién pasado El secretario general Reinaldo Párez Pérez Convocó A dirigentes De base Del PLD Para formar El Frente Nacional Comunitario ¿Para qué? Bueno Reinaldo informó Que ese Frente Nacional Comunitario Tendrá Tendrá El objetivo De defender Los gobiernos Del PLD Lo de Leonel Fernández Lo de Danilo Medina Y tarea específica De dinamizar La base De ese partido Y que el PLD Se va a defender De los ataques Que le están haciendo Y que va a responder Pero más allá de eso Elía Hoy Presidente Leonel Fernández En su columna Observatorio Global Que publica Algunos lunes En el periódico El Caribe Hace un trabajo Interesante Sobre Los partidos Políticos Del país Que hace un recuento De cómo ha sido Su discurrir Organizativo Su discurrir Político Y en el ejercicio Del gobierno Y que han tenido Todos Puntos débiles Altibajo Y exhorta Al PLD A defender Los éxitos Que ha tenido Y a defender Su triunfo O sea Es como que Después De la reunión Del comité político Esa gente Tiene un propósito Sí Hay un propósito De mantenerse En el poder Más allá del 20 Totalmente De acuerdo Con usted Y mire Que a la gente No le gusta mucho Que uno esté muy de acuerdo Y a la gente Le gusta que uno Discuta Sobre los asuntos Pero mire No hay ninguna Novedad en esto Lo que O sea Lo que quiero decir es Que lo que dice Don Freddy Sandoval Da Pone El dedo Sobre la llaga Pero yo le voy a agregar Un poquito de mentiolé Y de yodo Para que pique un poco El partido De la liberación Dominicana Está presionado Por la marcha verde Está presionado Por la organización De estas marchas Porque cuando se esperaba Que pocas personas Apoyaran estas manifestaciones El 16 de julio Del mes O sea El 16 del mes pasado Que fue convocada La marcha verde ¿Te recuerdas eso? Uno decía Ahí no va a ir Gente ¿Por qué? Bueno Porque el CONEP Dice Ya nosotros No vamos a oficiar La marcha verde La USAID Habla por otro lado Y dice que Dicen que la USAID Estaba oficiando También la marcha verde Y tampoco va a hacer nada Pero siguieron Las convocatorias A través de las redes sociales Importantes figuras De la televisión Importantes figuras De la vida Pública nacional Y esto hizo Que la manifestación De ese día Fuera aún Más grande Que la primera marcha Que se llevó a cabo Y yo soy de los que digo Que el tema De la corrupción Administrativa Es un tema Que usted hacía Y veía En las encuestas De todos los diarios Estoy hablando Del Hoy Gallup Hoy Estoy hablando De la Hamilton And Stuff Estoy hablando De Penn & Schoen Estoy hablando De la que hace El periódico Diario Libre Todas En cada una De las encuestas Usted le preguntaba A las personas A los ciudadanos Que era lo más importante Que era lo que más Le mortificaba En el país Que era lo que Más necesitaba Y yo La comida El costo de la vida La energía eléctrica La inseguridad ciudadana El problema De Y en décimo lugar Aparecía la corrupción Yo estoy seguro Que si ahora Hacen una encuesta Que por cierto Tienen muchos Que no la hacen El tema El tema Que sale como primer Será la corrupción Administrativa Y eso se lo debemos A la marcha verde Si Pero más aún Más aún Esta respuesta Del partido De la liberación Dominicana De salir A defender Su gobierno O sus gobiernos Porque habla Del gobierno De Leonel Fernández Y de Danilo Medina Es una respuesta A la marcha verde Es más El periódico hoy Titula Dice Marcha verde Obliga Al PLD A salir a las calles Y entonces Usted ve Que Leonel Fernández Después de la reunión Del comité político Lo que usted apuntaba Si Si Ese fue el punto De partida Usted apuntó Exactamente Donde es Después de la reunión Del comité político Se reúnen Con los principales Partidos Pequeños El presidente Danilo Medina Pero le voy a decir Otra cosa Leonel Fernández Salió para la calle Este fin de semana Ajá ¿Por dónde estuvo? Estuvo en Villajuana Estuvo en Villajuana Y envió un mensaje Para Sabana Perdida Pero Danilo Medina Estuvo en Quita Coraza Haciendo la visita Sorpresa Y en Vicente Noble Haciendo la visita Sorpresa Pero hubo muchas cosas Allí Hubo muchos movimientos Este fin de semana Y Reynaldo Párez Pérez Haciendo operativos El sábado De oftalmología Y de Y de Dentistas Que dice Que va a seguir Y que Hoy Estaba en otro barrio Bueno Pero eso es bueno Está tirado a la calle Ojalá que esa intención Que tiene el PLD De activar Su militancia También La tome como iniciativa El PRD El Partido Reformista Y el PRM Que están aletargados Y que le toca hacer Una oposición Y no la están haciendo Entonces La coyuntura Es ideal Para Para todos los partidos Ojalá que se activen Y puedan hacer El trabajo Que todos esperamos En favor De nuestra sociedad Mira Elías Amable televidente Siempre tengo que dirigirme Al compañero Y a ustedes Que me están viendo Claro que si El fin de semana Recién pasado Estuve En el norte Y vine de allá Descorazonado Elías Como Esa autopista Duarte Es un camino Vecinal No No, no, no Yo no había visto Una carretera Con más hoyos En peor estado Nunca la había visto En esas condiciones Pero En qué trayecto No, no, no El trayecto entero Desde Puerto Plata Hasta aquí Pero sobre todo De aquí a Santiago Y hago la denuncia Y me quejo Amargamente Para que El ingeniero El licenciado Gonzalo Castillo Ministro de Agua Pública Haga algo Por esa carretera Que es la principal Carretera Pero ella había Un tramo En reparación La más transitada De República Dominicana La más importante Del país Esa carretera Está En muy Pero muy Mal estado Y eso No es posible Aquí en Santo Domingo Hay un programa De Asfaltado De calle Que yo lo aplaudo Pero lo de La carretera Duarte La autopista Duarte No se puede dejar Para último Eso hay que intervenirlo Ya Y si el ingeniero Gonzalo Castillo No está Oyendo Yo apelo A Pérez Recio Que es su vocero Si Que él ve el programa Yo apelo Al general Gonel Que es el jefe Gonel regalado Nuestro amigo De su seguridad Vial Si Apelo al ingeniero Pepín Que es el viceministro Apelo a Jacobito Mateo Moquete Es nuestro hermano Su colaborador Y su jefe De comunicación Allá En el sistema Vial Para que se lo digan Que eso hay que intervenirlo Pero urgente Esa carretera Uno Yo encontré Pero don Freddy Es En el trayecto Este Oeste Y oeste Este El tramo De aquí para allá Está En peor condición El de allá para acá Tiene alguna Algunos pedazos buenos De allá para acá Pero de aquí para allá Es malo entero Porque hay una zona Yo encontré Carros quedados Pero no uno ni dos Cada vez que un carro Va por ahí A ochenta O a cien Y cae en un hoyo De eso Se le parte La madre De los tomates No Freddy Porque es que Es que no Es que No lo consigo Porque es que yo vi Recién Yo estoy recientemente Estoy hablando De dos Un año Un año y pico Que yo Transité Y había Unos tramos En reparación Que son los tramos Como desde El cruce de piedra blanca Hasta abonao No El cruce de piedra blanca Está bueno Porque eso se intervino Hace poco Que ahí hicieron Un elevado Y un distribuidor Exacto Uno que va Para Rancho Arriba Y Ocoa Y otro que va Para Cotuí Exacto Eso está Eso está Ahí está Full Ok Ahora Porque tú sales Antes y después de ahí Antes y después de ahí Mira Ya Ya Por eso Yo le estoy haciendo La aclaración Precisamente Para que Entonces yo me imagino Que Yo me imagino Que Gonzalo No lo ha visto Y que él está Viajando en helicóptero Porque si Él va Mire Al otro día Que manda el tronco Que él siempre manda A los sitios La verdad que es Es difícil Porque es que Esa es una de las avenidas Mayores transitadas Del país Porque por allí Que circula La mayor cantidad De productos Agrícolas Si Es una carretera Que tiene un movimiento Vehicular La mayor cantidad De camiones Patanas Y entonces Eso quiere decir Que es una carretera Que debe estar Bien Óiganme bien Bien asfaltada Con un buen grosor De asfalto Porque Que son camiones Fíjense que ahora Han prohibido Es como las Dieciocio mil Veces Que lo han prohibido El paso de los camiones Por el malecón Esta vez lo pusieron De doce Creo que es De seis de la mañana A doce de la noche A doce de la noche Porque No hay ninguna duda Todavía las vías De circunvalación No están listas todas No están listas todas Entonces tienen que cruzar Por allí Pero lo que le quiero decir Es significar El daño que hacen Los camiones A las carreteras Y entonces Los camiones cargados Con 20 o 30 toneladas Sobre todo De agregado Material de construcción Material de construcción Eso hunde Los cargadores de refresco Y de cemento De cemento Esos trompos Que van llenos de cemento Para la construcción Sí, sí, sí Definitivamente Eso tiene que ser atendido Y estoy totalmente de acuerdo Con el permiso tuyo Y de los televidentes Vamos a hacer la pausa De regreso Venimos con otra cosita nacional Y el panorama internacional Que está interesantísimo Con lo de Venezuela Ya regresamos Continuamos aquí En 360 grados Y 360 grados Porque abarcamos Toda la geografía nacional Y el mundo Es así, mire 360 grados Entonces allí Hay que ver Lo que está pasando En Venezuela Este fin de semana Hubo Una escaramuza Yo diría Y Dice el gobierno Escaramuza Don Luis Don Alías Mire don Freddy Yo le voy a decir Dos muertos y ocho heridos Yo le voy a decir Por qué yo le digo Escaramuza Por qué yo le digo Escaramuza Porque es el gobierno Que está informando esto Y las informaciones Que se dan Con relación Con relación a este tema Es el gobierno Que las da El propio Nicolás Maduro Y dice Cuantos eran Y dice Cuantos muertos son Y dice Cuantos son los heridos Y dice Y dice las personas Que escaparon La cantidad de personas Que escaparon Exactamente Él dice Fueron diez que escaparon Y escaparon con armas Sí Pues iban armados Un grupo de veinte Elías Entonces mataron dos Y dieron ocho Los otros días se fueron ¿Qué tuve de malo en eso? Yo lo que veo es Que está demasiado bien armado Eso Mira Yo no lo veo así ¿Sabe cómo yo lo veo? Los medios de comunicación En Venezuela No pueden informar Sobre lo que está pasando allí ¿Quién es el primero Que da la información Ayer domingo? Diosdado Cabello En su cuenta de Twitter Sí Sí Luego la información Se difunde Recorre el mundo Y hay que hablar El presidente Maduro Yo creo Porque Hay un precedente De ese tipo de cosas En Venezuela Igual lo hizo El expresidente Chávez Siendo coronel Trató de asaltar El Palacio Nacional Y dar un golpe de Estado Militar Y Fue reducido a la obediencia Y Cayó preso Sí Esta vez Es el capitán Juan Un nombre Un apellido rarísimo Sí Sí Yo lo vi Yo lo vi Pero un ex capitán Con un grupo de No, pero un ex Un teniente Un teniente Que él dice que estaba Que es desertor Que estaba en Miami Sí Eso es demasiado Entonces Muy bien Muy bien No, no, no Ese pueblo está desesperado Tú verás que van a venir Otros Intentos de esa naturaleza Porque ya está llegando La inconformidad A los miembros del ejército Sí El pueblo está Con muchas limitaciones De comida De medicina Pero igualmente Los soldados Sí Entonces esa gente En algún momento Tendrá que rebelarse Sí Yo estaba buscando El nombre De el teniente Realmente No lo encontramos Pero a mí me luce A mí me luce Muy bien armado Esto Como usted dice Don Freddy Ciertamente Van a seguir Las manifestaciones En Venezuela Claro Y el gobierno Está tratando De desactivar Esa fuerza motora Que mueve A toda la población Venezolana Indignada Por la situación Económica Política Y social Que está viviendo Venezuela Y que no se ve La luz Al final del túnel En ninguno De los casos Porque es que Las autoridades Actuales de Venezuela Tienen el sartén Por el mango Y porque le digo yo Que tienen el sartén Por el mango Don Freddy Amigos televidentes Hoy Usted puede ver En los medios De comunicación Los chavistas Marchando En apoyo A la constituyente Eso es El gobierno Contrarrestando Esas manifestaciones Sociales Porque no puede ser Que Venezuela Esté de acuerdo Con esta situación Los venezolanos Salen desesperados Hoy hubo una conferencia De prensa Que a mí me sorprendió De venezolanos Que están aquí Pidiendo asilo Político Registros Dicen que hay Unos 19 mil Ellos dicen Que hay 19 mil Yo digo Yo digo que hay más Venezolanos ¿Dónde? Aquí en la República Dominicana En marzo Habían llegado 170 mil En el mes de marzo Eso es así La mayoría Oye Son familias Completas Yo conozco Familias Completas Que están aquí Y ya Hoy el día El canciller De Perú Anunció Que mañana Al mediodía Hay una reunión Donde van a participar Los cancilleres De 12 países De América Para tratar El caso De la crisis Política De Venezuela Es una iniciativa Del gobierno Peruano Que ve con mucha Preocupación Como la organización De estados americanos No ha podido Estructurar Un mecanismo Que sea efectivo Para aplicarle La carta democrática Al gobierno De Venezuela O sea Sacarlo Del organismo Y la unión Europea Se acaba De pronunciar También en ese sentido Por ejemplo La alta representante De la unión Europea Para la política Exterior Federica Mogherini Dice que La toma de posición De la asamblea Constituyente En Venezuela Y la destitución De la fiscal general Luisa Ortega Debilita más La vuelta pacífica Al orden democrático Allí Y cito Lo que dice Mogherini Dice La investidura De la asamblea Constituyente Y sus primeras Y sus primeras Acciones Incluyendo la remoción De Luisa Ortega De su puesto En el ministerio Público Han debilitado Más las perspectivas De una vuelta Pacífica Al orden democrático En Venezuela Además En Palma De Mallorca El presidente De España Mariano Rajoy Dijo que Desconocía Totalmente La asamblea Nacional Constituyente Igual hizo Francia Que rechazó La destitución De la fiscal Luisa Ortega Y de Estados Unidos Ya ustedes saben Lo que dijo Con relación A Venezuela Que incluso Le sancionó Económicamente Esto no puede ser No puede seguir así Venezuela No puede estar así Porque es un problema Para el mundo La deserción El éxodo De venezolanos Hacia la América Latina Porque no es aquí Es donde le abren Las puertas A los venezolanos No les gusta estar aquí El gran éxodo De venezolanos Está siendo Para Colombia A través de la frontera Totalmente Colombia ha tenido Que Dedicar Mucho tiempo Y recursos Para Tratar de filtrar Ese éxodo Ahora Ahora don Freddy Esa soberbia De Nicolás Maduro El tipo Está loco No pero yo no se A mi me luce Como que Tiene algún respaldo De alguna forma De alguien De algún país Desarrollado Don Luis Que Nuestro Televidente fundamental Me mandó esta mañana Un corto De una declaración De el ex presidente Álvaro Uribe De Colombia Donde hace un enfoque Interesantísimo Sobre lo que Él ve Que está ocurriendo En Venezuela Dice que se trata De imponer Un gobierno De corte Socialista Comunista Al estilo Cuba Pero Con la peligrosidad De que Este es un país Con muchos recursos Y tiene La asistencia Y el respaldo De el gobierno Chino Eso Eso Escuché Yo escuché El respaldo chino Y el de ruso Mire Quiero enviarle Un retorno De Un reporte De audiencia De la señora Rosa Estela Troncoso Una Asidua Televidente Tanto de hoy mismo Del poder de la tarde Y de 360 grados Dice Me alegro que estés En 360 grados De los programas Del grupo Buenas tardes Buenas tardes Para ustedes Rosa Estela Y La verdad que Me siento muy agradecido De esa teleaudiencia Dale la gracia A esos televidentes Que Son la razón De ser De este programa Así es Para ellos Que trabajamos Señores Gracias Hasta mañana Sincroncoso Sincroncoso